Se presentamos la nueva página del programa de salud mental barrial del Hospital Pirovano. Es de fácil navegación y muy amigable para la búsqueda de talleres. Tenemos talleres de domingo a domingo virtuales y presenciales. Solo tenés que elegir el día que prefieras. Para una mejor elección, te sugerimos que participes de alguno de los talleres de orientación. Sumate desde cualquier dispositivo a tu alcance ingresando a www.talleresdelpirovano.com.ar Ingresá ahora. ¡Dale! ¡Acompañanos! ¡Sumate! ¡Anticipa! ¡Conocenos! ¡Esperamos! ¡Suscríbete al canal!